Vamos, tal vez un pequeño tip de, pues, algo muy sencillo, pero pues, como le voy a cortar la platina acá a 5 centímetros, entonces, la idea es no se estar midiendo, porque esta de más para menos toca bajar el disco, y estar, y estar marcando constantemente, entonces, si corto acá, y estoy subiendo, entonces, volverá a correr, volverá a marcar, volverá a ajustar, entonces, volverá a tomar la medida, y no lo hagan así, bueno, es así, no hay ningún problema. Entonces, es más fácil, si tienen la facilidad de esta piecita, lo ponen ahí, y lo ponen. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Pues, para agilizar tiempo en cada corte, simplemente, pues, la pieza de imán, es la que nos da la guía, y no va a tener ningún tropiezo. Normalmente, cuando se ponen topes, puede que se cierre el corte, y puede ocasionar una acción. Y, pues, ya si queremos poner piezas más grandes, simplemente ponemos un soporte abajo, nos ayudamos de una platina, para que podamos tener una guía de referencia, y eso es todo. Espero les guste ese tip, y, pues, no olviden de seguirnos.